Hola, te doy la bienvenida al curso de diseño de interfaz de usuario o como es más comúnmente llamado diseño UI. Mi nombre es José Fuster, actual desarrollador frontend con más de cinco años de experiencia y además también estoy trabajando como diseñador desde hace más de dos. Aquí te dejo mi perfil de linkering a través del cual puedes contactarme sin ningún problema y estaré encantado de ayudarte. Para la realización de este curso no es necesario ningún conocimiento previo, pero sí que sería recomendable que hayas tratado los cursos relacionados con la parte de UX ya que es la fase previa a lo que vamos a ver aquí en UI. En este curso veremos las bases fundamentales del diseño. Empezaremos con los fundamentos del diseño UI, donde veremos las leyes de la Gestalt, una serie de principios psicológicos que recogen el comportamiento del cerebro humano respecto a ciertas formas. Continuaremos con dos de los pilares principales del diseño UI, como es el color y la tipografía, a través de los cuales seremos capaces de transmitir diversos sentimientos y cambiar por completo lo que queremos expresar con nuestro producto. Continuaremos con los patrones de diseño, una serie de soluciones que surgen a problemas recurrentes. Y finalizaremos con los sistemas de diseño, una herramienta bastante útil para documentar tu producto. Para complementar veremos una serie de libros recomendados para diseñadores, así como otras fuentes de inspiración. Por tanto, el objetivo de este curso es que comprendas cuáles son las bases fundamentales sobre las que se asienta un buen diseño. Que aprendas cuáles son los pilares fundamentales para ese diseño. Que conozcas los patrones de diseño y cómo surgen. Y que aprendas a documentar tu trabajo de forma que sea más escalable. En resumen, una vez finalizado este curso, tendrás las capacidades para realizar un diseño completamente por tu cuenta. Hasta aquí este vídeo sobre el diseño de interfaz de usuario. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre este tema, haz clic sobre el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.